Taki Perú TV Uniendo Pueblos Expresando su sentimiento Otra vez sus canciones Es el buen chaquito Del amor La vuelta, la vuelta Vueltecita La vuelta, la vuelta Vueltecita La vuelta, la vuelta Vueltecita Cintura, cintura Cintura, mi cintura Así, así, así El mero Murillo Tengo miedo Decirte que te quiero Tengo miedo Tengo miedo Así Decirte que te amo Desde mi corazón No soportaría Un desprecio Un desprecio de tu amor Desde mi corazón Sufre día a día Por tenerte a mi lado Tengo miedo De que me digas que no Mucho miedo De que me niegues tu amor Esa guitarrita Esa guitarrita Huanchacito Son las melodías Que nacen de tu sentimiento Tengo miedo Tengo miedo Decirte que te amo Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Así es la vida Compadrito Gregorio Ramos Comadrita Francisca Por Coroice ¿Dónde están los paisanos De huanchacito Del amor Arriba Tengo miedo Tengo miedo Decirte que te quiero Tengo miedo Decirte que te amo Desde mi corazón No soportaría No soportaría Un desprecio De tu amor No soportaría Desde mi corazón Sufre día a día Por tenerte a mi lado Tengo miedo Tengo miedo Que me digas que no Mucho miedo Que me niegues tu amor Yo que notaría Por besar tus labios Yo que notaría Por tenerte en mis brazos Este es mi corazón Sufre en silencio Tengo miedo Que tu me niegues tu amor Yo que notaría Por besar tus labios Yo que notaría Por tenerte en mis brazos Este es mi corazón Sufre en silencio Tengo miedo Que tu me niegues tu amor Muchas gracias A todos nuestros hermanos Bancolú En este gran concierto En el Buenocondo Con el guanchaquín Con el amor Sabido el norte Al centro y el sur Salud, salud Con el trámico Con el grande Pedrito patrocinio Pasa, Pedrino A ver Luis Luis Nos vamos a nuestra tierra Lindo Para los chiricos Madridos Hoy hay un Pacheco Esos cuatro maestros Tus amigos Rolby, Rolvicha Richa, Castillo Chocotito Albert Murillo Guanchaquito Guanchaquito Para ti Guanchaquito Para el rato Maestro Vamos a ver Tarrita Dale ¿Dónde están los paisanos De Guanchaquito? Levantan Vamos a ver ¿Dónde está la canta de Orteña? Oiga A ver camarógrafos Una enfocadita Unita más Unita más Él 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 Buanchaquito Del amor Y siempre con el mundo mágico Amor Amor Nadia Alear Químico Si señor ¿Quiere más? ¿Quiere más? Chicas Ya viene más canciones Buenos días amigos de Taqui Perú ¿Cómo están? A ver muchachos Fuertes las palmas Para recibir al Guanchaquito Del amor Que llega por vez primera Contentos de siempre Dar la oportunidad A los distintos artistas Que nos visitan Y bueno pues Él es El nombre original Elmer Murillo El nombre artístico El Guanchaquito Del amor Buenos días Elmer ¿Cómo estás? Bienvenido a Taqui Perú Muy buenos días amigo Rildo Contentísimo de estar aquí En tu programa Taqui Perú Por primera vez Amigo Elmer Murillo El Guanchaquito del amor Qué bien Exactamente de qué parte del Perú eres Bueno yo soy del departamento de Cajamarca Mi hermoso pueblito que se llama Agocucho Agocucho ¿Y a qué provincia pertenece eso? ¿A mismo Cajamarca o...? Al mismo Cajamarca Pertenece al mismo Cajamarca O sea la provincia de Cajamarca Capital de la región Cajamarca Así es Bueno Siete años de trayectoria artística Desde los siete años Desde los siete años Sí Aproximadamente más de veintitantos años Sí Sí Mi estimado Rildo Qué bien ¿A quién siempre has admirado tú De la onda del requinto? ¿Quién es tu artista a seguir? Bueno yo desde muy pequeño Desde que me inicié en la música Con requinto Admirado bastante Al señor Raúl Arquínigo Y también A Juan Pipa A Juan Pipa A Chinamaría Que bueno son los pioneros De ese género Con requinto Así es Bueno el Guanchaquito del amor Está presentando sus primicias Aunque por ahí hemos escuchado Ya también que están promocionando Bastante ese tema Tengo miedo Nos comentas Que es tu inspiración El tema Tengo miedo Sí Humiblemente Desde el servidor El murmurillo Guanchaquito del amor La inspiración La canción Tengo miedo Que bueno Estamos promocionando A nivel nacional En el sur En el centro En el norte Donde Gusta pues La música con requinto Donde siempre tenemos Nuestros hinchas Nuestro público Que siempre Están pendientes De nuestro trabajo musical Qué bien Bueno Guanchaquito Me comentas Aquí en tu pauta Que tienes Ocho producciones ¿No? O sea Ocho Es tu octavo volumen El que estás presentando Bueno Tengo miedo Está en el álbum Del séptimo volumen Y este año Y este año ya hemos Grabado Acabamos de grabar El audio Que recién vamos a lanzar Con nuestro videoclip ¿No? Este Para el día de la madre Vamos a lanzar Recién el octavo volumen El octavo volumen Bueno y pronto Bueno y pronto también El videoclip Ya tienen ustedes Ahora un adelanto Aquí con Full HD Por supuesto Con nuestro Canal Taki Perú TV Estamos con UTV El canal 6 Unidos siempre pues Defendiendo Nuestro folclor Bueno Teléfonos Para los contratos Que es importantísimo Para que la gente Se contacte contigo Porque tu música Está muy bonita Bueno Para los contratos Para Elmer Murillo El Huanchacito El Amor Y mi agrupación Los Faraones del Perú Al número personal 980 13 19 38 980 13 19 38 Bueno Amigos Los teléfonos Están saliendo en pantalla Yo quisiera No sé A quien más Quieras agradecer Quiero que te comuniques Antes de dejarnos Un pequeño extracto Pero Quiero que agradezcas Hay muchísima gente Probablemente que te está viendo Ahora a través de las redes También Bueno Muchísimas gracias A mis amigos Especialmente A mi público lindo Que siempre están pendientes De mi carrera artística Quiero agradecer A mis amigos De Tacna Bueno Hablando de Tacna El día de hoy Sábado 21 Claro Estaremos en Estamos en Tacna Y acá nos vamos Nos vamos con vuelo Ya Y el día 28 Sábado 28 De abril Estaremos en La ciudad de Cajamar En Milina Tierra Y el 2 de mayo También estaremos En Cajamar En el día de la madre Sí estaremos En la ciudad blanca De Arequipa Son las presentaciones Qué bueno Muchachos Aplaudan Yo te voy a tomar el micro Un rato A ver Para que nos sueltes Un extracto De lo que es Tengo miedo A ver En versión original Me acompaña Me acompaña Con los palmitos Le aclaro A ver Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero Y tengo miedo Y decirte que te amo Y este mi corazón No soportaría Un desprecio de tu amor Y este mi corazón Y este mi corazón Sobre día a día Por tenerte a mi lado Tengo miedo Y que me digas que no Mucho miedo Y que me neges tu amor Hasta ahí No más fuerte Las palmas A ver Toma tu micro Tu despedida Pues Huanchacito Te espero En una próxima oportunidad Para hacerte una entrevista Quizás más amplia Porque la verdad Me ha sorprendido Es la versión original De Tengo miedo Tema que he escuchado Muchas veces Y bueno Tu despedida Muchas gracias Amigo Rildo Un abrazo Para Taki Perú Y bueno Esperamos nuevamente Regresar Aquí a las cabinas De este hermoso programa Que usted conduce Mi amigo Rildo Muchas gracias Gracias a ti Elmer Murillo Estuvo con nosotros Y nos vamos No me importa Tu pasado Otro tema De letra y música Del propio Elmer Murillo Lo despedimos Con fuertes palmas Muchachos Seguimos aquí En Taki Perú El canto del Perú No me importa Tu pobreza No me importa Tu pasado No me importa Nada Lo que importa Es que te amo Chiquita Chicas Esa Esa Buya Eso Gracias Bendito Dios Por haber portado La vida En esta tierra Maravillosa Que se llama Perú El país Más grande Del mundo Y es nuestro Y aquí está Uno de sus hijos El es El Mer Murillo El Huanchajito El amor ¿Dónde están las calmas? Arriba 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 No me importa Tu pobreza No me importa Tu pasado Escucha Lo que importa Es que te amo De ti Estoy enamorado Sé muy bien Que has tenido Muchos amores En tu vida Olvidemos el pasado Aquí me tienes A tu lado Vamos el verbado Ay, ay, ay Como dice la canción De El Mer Murillo No me importa Tu pasado Ni lo que hayas hecho Ni cuántas veces Hayas dado Ni cuántos besos Hayas brindado Lo que me interesa Lo que ahora Significa para mí Cuenta frase Lo que cuenta De aquí para adelante Ajá Díganos Vamos No me importa Tu pobreza Escucha No me importa Tu pasado Lo que importa Es que te amo De ti Estoy enamorado Sé muy bien Que has tenido Muchos amores En tu vida Eso, machiquito Olvidemos el pasado Aquí me tienes A tu lado Porro Mi cuenta Nueva Te amaré Te amaré Toda la vida Te amaré Aunque critiquen Aunque murmuren A ti solita Te amaré Te amaré Te amaré Toda la vida Te amaré Aunque critiquen Aunque murmuren A ti solita Te amaré Ha llegado La gente De Ñoque Están Cicuaguida Debe Ajahuana Una presión Para ellos ¿Dónde está La gente Está Arriba Eso El sur Pero bueno Gracias Monquegua La gente De Yucay Está con nosotros También Ahí Bien Ajahuana Señora Matilde Ángeles Brasos Increídos Melita Y Gens Ahora sí Bailamos Y todo el mundo Con las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Eso Eso es Muévete 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 Es de Santa Rosa El bitante De Santa Nina En el gigante Con pleno Santa Rosa Gracias al mundo Mágico Amor Amor Hoy día también Está Raúl Arquínico El maestro ¡Claro! ¡Cacha! ¡Vamos Huachiquito! ¡Dale Huachiquito! ¡Toca Huachiquito! ¡Baila Huachiquito! ¡Ese qué bonito! ¡Los dos con Caimito! ¡Ajá! ¿Y dónde va la gente a Chagara? La gente cervecera ¡Arriba! ¡Y sigamos brindando! ¡Con la riga cervecita! ¡Quiero ver las manos arriba! ¡Tambaritos! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está la gente? ¡De norte peruano! ¡Cajabarca! ¡Los paisanos! ¡Del Berburillo! ¡Guabachuco! ¡Rujillo! ¡Choriquiru! ¡Taki Perú TV! ¡Uniendo Pueblos!